Y ahora unas palabras del representante de EternalFandoop0 Así como voy a compartir este tema, que si bien lo até hace mucho 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 tiempo Y buscando dueto, esta vez lo interpreto solo Se trata de un éxito que fue parodiado miles de veces con cualquier serie de anime o videojuegos Y mostrado muchas veces en Nico Nico Doga Es el tema Danjo de Taro Y Danjo significa Chico Chica Que son las formas cortas de Danchi y Yoshi El tema es original de Taro, ya se lo había mencionado Y la parodia que mostraré es la de Clannath de Kate Visual Arts Espero lo pases genial este día Un abrazo enorme y corre video Maestro, los chicos nos prestan ni siquiera atención Maestro, las chicas no han regresado de compras A callar, reúnelos, en la fila, únete Niño, niña, niño, niña, alínelos así Maestro, creo que aquí hay más chicos que chicas Está bien, fórmelos Niño, niña, niño, niño, niña, 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 eh Está mal, escucha En este orden estarán Dan, yo, dan, dan, yo, dan, yo Dan, yo, dan, yo, dan, yo Dan, yo, dan, yo, dan, yo Dan, yo, dan, yo, dan, yo Yo, dan, yo, dan, yo, dan, yo, dan, yo Jefe, ¿qué hacemos sobre el orden de las chicas? Jefe, por ahora, los chicos juntos se sentarán Espera, no tomes decisiones por ti mismo Chico, chica, chico, chica, alínelos así Jefe, una chica, dijo que tarde llegará, cierto Entonces, chico, chica, chico, chico, chica, chico, chica Chico, chica, chico, chica, chico, chico, chica, ¿era así? No es cierto Atención, de esta forma se sentarán Dan, yo, dan, dan, yo, dan, yo Dan, yo, dan, yo, dan, yo Yo, dan, yo, dan, yo, dan, yo, dan, yo Dan, yo, dan, yo, dan, yo, dan, yo 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 Dan, yo, dan, yo Yo, dan, yo, dan, yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!